El gobernador Tony Galli y la curadora de Smart City Expo World Congress, Pilar Conesa, presentaron la alianza Smart Latam, que tiene el objetivo de potenciar el avance de las ciudades hacia el modelo de Smart City para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En su mensaje, Tony Galli aseguró que con esta iniciativa se construyera un referente para el progreso de los territorios latinoamericanos en colaboración con los ciudadanos, expertos, empresarios y organizaciones. Recordó que en 2017 se realizó el Smart City Expo Latam Congress y desde entonces se propuso la conformación de una conexión entre y para los países de Latinoamérica que permitiera vincular a los diversos sectores de la sociedad mediante los principios rectores de las metrópoles inteligentes. Informó que como parte de las estrategias innovadoras en el Estado se ha avanzado en el proyecto de la red 3A Fibra Óptica que comunicará a la zona metropolitana y se han instalado botones de alertamiento en el transporte público. También comunicó que se instaló el centro de datos Smart para monitoreo y análisis del comportamiento vehicular y generación de políticas de mejora. Además, anunció que se creó la Comisión de Innovación y Diseño. Pilar Conesa resaltó que con este lanzamiento Puebla se convierte en un motor de México y de América Latina por lo que celebró el compromiso de Tony Galli para impulsar esta cooperación que aportará a la construcción de mejores entornos al enfrentar y solucionar los retos urgentes que se presentan en las localidades. Música Música Gracias por ver el video.